Mi nombre es Maritza Orellana Rodríguez y mi emprendimiento se llama MIJ Natural, sabor y aromas con alma. MIJ Natural nace ante la necesidad personal de querer consumir productos gourmet a precios razonables. Quiero invitar a la gente a una vida sana, natural. Empecé buscando en muchos lugares porque yo quería que la materia prima fuera de primera calidad. La sal se la compra un productor directo de Cahwell que me la viene a dejar, yo la deshidrato porque la sal viene mojada. Entonces, si yo compro 25 kilos de sal, en el periodo que la deshidrato me va a bajar entre unos 2 y 3 kilos, pero va a estar seca. En el tema de los tés, uno de los más vendidos es el té verde con jengibre. En el tema de las infusiones, la infusión de betarraga relajante, la sal saborizada, la sal a la naranja. Con lo que los saborizo, los compro en bruto. O sea, el jengibre, la cúrcuma, el durazno, la manzana. Y yo los deshidrato en mi deshidratador. Cuando me llaman y me dicen que queda en el fósil, yo estaba súper contenta porque el que haya quedado en el fósil, yo decía, ay, está feliz. Con el fósil básico me compré una impresora, una guillotina, porque yo, aparte de preparar mi producto, yo hago las etiquetas, las tarjetas, los folletos, todo. Y después, fue el fósil avanzado, que me compré el deshidratador, que es una de mis chocherías, porque me costó alrededor de 400 mil pesos. Antes de empezar la Xpo Fósil, tuvimos clases de fotografía, clases de marketing, de publicidad. Y la verdad que yo quedé súper agradecida, porque si ustedes miran mi Instagram, de las fotos que yo tomaba hace un año, y las fotos que publico ahora son totalmente distintas. Somos más 80 emprendedores que tuvimos la posibilidad de estar ahí, y es algo realmente maravilloso en estos tiempos, que no se pueden hacer ferias presenciales.